Vamos a empezar, aunque ha habido algunas pláticas sueltas además organizadas por el grupo de modelación matemática y computacional, en realidad en la actualidad este grupo se lleva el nombre de grupo de geofísica matemática y computacional, recientemente se ajustó el nombre para adecuarlo mejor a las necesidades de nuestro propio instituto y con la plática de hoy pues iniciamos el ciclo, el ciclo de conferencias del primer semestre, aunque como mencionaba tuvimos el gusto de tener algunas pláticas sueltas, en particular recuerdo que tuvimos la del doctor Germán Figueroa en días pasados, no recuerdo si hubo alguna otra, sea como sea entonces vamos a empezar, el tema del que voy a hablar, me van a presentar, sí bueno tengo aquí un resumen, el doctor Guillermo Hernández, y este, bueno es amplio, voy a tratar de leer lo más posible y bueno, Herrera Revilla es una de las personalidades más destacadas de la ciencia mexicana, estudió ingeniería química, física y matemáticas en la UNAM y el doctorado en la Brown University, división de matemáticas aplicadas. En la actualidad es el único investigador nacional de excelencia, nombramiento máximo del sistema nacional de investigadores, el SNI, es también el único que ha sido presidente de las academias mexicanas de ciencias y de la ingeniería, propuso y organizó el CONACY del cual fue director técnico fundador, ha obtenido los tres premios más importantes que otorgan a investigadores en nuestro país, el Nacional de Ciencias, el de la Academia Mexicana de Ciencias y el Luis Elizondo, además es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y lo fue del órgano de gobierno fundador de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, también fue presidente de la American Academy of Mechanics, así como de la Unión Geofísica Mexicana, fue junto con otros nueve científicos por ley seleccionados entre los más distinguidos del CONACYT, también fue presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea, la GALSUR y de la Sociedad de Métodos Numéricos de Ingeniería, ha sido director del Instituto de Geofísica y del de Matemáticas de la UNAM, además pionero en México de aplicaciones avanzadas. No voy a decir algunas otras más que están, esto por cierto está en la página de internet del grupo, sin embargo también cabe destacar que fundó el posgrado en Geofísica y que pues alrededor del cual se integraron las demás disciplinas de Ciencias de la Tierra para construir el actual posgrado en el cual se integraron además disciplinas de la Ciencia de la Tierra, o sea, el posgrado en Ciencias de la Tierra. También fundó el posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Computación, ha publicado 16 libros, varios son textos básicos para enseñanza, especialmente de la Ciencia Computacional. El último es Mathematical Modeling in Science and Engineering and Axiomatic Approach, de John Wally, del 2012. Entonces, adelante doctor. Muchas gracias Guillermo, muy amable doctor Guillermo Hernández. Pues muy bien, vamos a empezar. Y como decía, el título de mi plática hoy, es una formulación axiomática de sistemas multifásicos y su aplicación a capas límite y choques. El año pasado, a partir de enero del año pasado, iniciamos una serie de, de hecho un proyecto, un programa de estudio e investigación en sistemas en modelación de multiescala, como un tema novedoso de mucho interés. Y este, y esta presentación que voy a dar es resultado de, de esa actividad que iniciamos el año pasado, el año pasado. Quisiera empezar por una consideración de carácter muy general. predecir la naturaleza es un anhelo humano ancestral, que inclusive está muy vinculado con toda esta serie de videoconferencias que organizamos. Porque en la actualidad, la modelación matemática y computacional es la respuesta contemporánea a ese anhelo. O sea, predecir la naturaleza ha sido un deseo, un anhelo que ha sido motivado, que ha sido motivador de, en gran medida, del desarrollo científico, de la investigación científica. Y este, y, y la forma en que se hace la predicción actualmente, la predicción del comportamiento no está solo de la naturaleza, sino de los sistemas de interés para el ser humano, inclusive, desde luego, los sistemas de la ingeniería y la ciencia, por ejemplo, ciencia de la tierra o la propia geofísica, es incorporando el conocimiento científico en modelos matemáticos, que son los que permiten hacer la predicción. Los cuales, desde luego, con el avance de la computación, han permitido entrar en situaciones sumamente diversas. El caso de los sistemas físicos macroscópicos, del ingeniería y de la ciencia, hasta ahora, tales modelos se basan en la mecánica del continuo, que adopta el punto de vista macroscópico en su tratamiento. Cuando nació la mecánica cuántica, Paul Dirac reconoció que la ecuación de Schwedinger es la base última de la predicción científica que la mecánica del continuo, y que la mecánica del continuo es solo una aproximación, en la cual la respuesta cuántica de los constituyentes ultramicroscópicos de la materia se incorpora en los modelos por medio de ecuaciones constitutivas empíricas. Esta es la forma. De alguna manera, el comportamiento de los sistemas depende de la estructura microscópica. Y esa estructura microscópica determina entonces el comportamiento macroscópico. Y en la actualidad, la forma de pasar de ese nivel microscópico al macroscópico es a través por la vía experimental. O sea, es una vía experimental que utiliza las ecuaciones constitutivas que se establecen experimentalmente, directamente. Y esa es la forma en que se evita realmente la aplicación directa de la ecuación de Schwedinger y de la mecánica cuántica. Hasta ahora, esa forma de abordar el problema ha sido muy exitosa. Pero al entrar a sistemas más complicados, más complejos, se ha encontrado con dificultades que resultan ser insuperables. Y ahora se realiza un esfuerzo internacional intenso y muy intenso en modelación de multiscala, cuyo propósito es desarrollar procedimientos capaces de incorporar la información microscópica de una manera más efectiva que las ecuaciones constitutivas. En realidad, la modelación de multiscala representa un cambio fundamental en la manera de hacer ciencia, cuya importancia recibió en 2013 un reconocimiento de primer orden. Me refiero al Premio Nobel de Química de 2013, que utilizó esta metodología como herramienta fundamental para explicar el comportamiento químico de los problemas que se abordaron. Fueron, de hecho, en esa ocasión fueron tres premiados, uno de ellos, Carplus, y me voy a referir a algunas de las palabras que dijo al recibir el Premio Nobel en 2013. En su conferencia al recibir el Premio Nobel, Martín Carplus se refirió a lo dicho por Dirac en 1929. Las leyes necesarias para establecer la teoría matemática de una gran parte de la física y de toda la química han sido ya descubiertas, me estoy refiriendo a 1929, que fue cuando se marca como la culminación del desarrollo de la mecánica cuántica, de las bases, pues, y el establecimiento de la ecuación de Schroeder. La dificultad, sin embargo, es que la aplicación de esas leyes conduce a ecuaciones que son demasiado complicadas para poder resolverse. En particular, la cantidad de cálculos que reciben, la vuelven simplemente impractica, imposible de aplicar en forma directa. Un comentario del propio Dirac, que en esa ocasión, menos conocido que el que acabo de citar, es uno al que se refirió Carplus en esa ocasión, cuando recibió el Premio Nobel. Dirac dijo, es por lo mismo deseable que para la aplicación de la mecánica cuántica se desarrollen métodos aproximados más prácticos, los cuales permitan explicar las características principales de los sistemas atómicos complejos con un costo computacional que no sea demasiado grande. Y es a este último comentario al que Carplus considera el iMotiv, o sea, la motivación central del trabajo que lo condujo a recibir el Premio Nobel de Química de 2013. En resumen, Carplus afirma que el trabajo laureado que él realizó fue en respuesta a la invitación de Dirac para que se iniciara la búsqueda de caminos más simples para la aplicación de la mecánica cuántica. Además, parafraseando lo anterior, podríamos decir que tal invitación de Dirac es la motivación de mucha de la investigación que en modelación de multiescala se realiza en la actualidad. Esta aseveración es más transparente cuando los modelos de multiescala se ponen en un orden jerárquico de complejidad. Empezando por el modelo de la mecánica cuántica, es decir, la ecuación de Schrodinger. Y terminando con la mecánica del continuo, aunque es oportuno señalar que los modelos de la mecánica del continuo mismos son múltiples y pueden también acomodarse en orden jerárquico. Así hay, pues, una serie de niveles de modelación que van desde el nivel atómico o aún ultramicroscópico, hasta métodos más agregados, terminando por la mecánica del medio continuo, que es la que se usa en problemas prácticos, en la ingeniería, de las ciencias tales como la geofísica y otras de ese carácter. Bueno, esas son ilustraciones, pues, sobre el mismo punto. En lo que sigue, cuando los modelos están en niveles continuos, en el orden jerárquico de complejidad, nos referiremos a ellos, estamos hablando de dos niveles que son contiguos y en nuestras discusiones vamos a distinguir entre un modelo el más el más detallado de esos dos niveles, le vamos a llamar el nivel fino y al otro el grueso o tosco respectivamente. Entonces, vamos a estar discutiendo cómo pasar de un nivel a otro de complejidad. De acuerdo con Kutnesova, Kutnesova es un investigador en ese campo, los métodos de marginización que son fundamentales en modelación de multiescala han evolucionado en un esquema debido a su KET que puede acomodarse en cuatro pasos. Definición del volumen representativo Representative Volume Element RBE en inglés Definición de las condiciones de frontera del nivel grueso a partir de las del nivel fino Cálculo de las variables de nivel grueso a partir del nivel fino y obtención de la física gruesa cuando la física fina se conoce. Como en esta plática voy a introducir el punto digamos uno de los puntos que son innovadores del planteamiento que voy a presentar voy a presentar un procedimiento general y sistemático para definir las condiciones de frontera de la física fina a partir de la física gruesa para cierta clase esto no es universal sino para cierta clase de sistemas que voy a explicar cuáles son. Formulación axiomática No sé hasta qué punto ustedes se han encontrado con formulaciones axiomáticas en particular de la mecánica del medio continuo. Al respecto un antecedente básico para la comprensión de esta plática es un modelo matemático axiomático muy general que hemos desarrollado y que presenté en el libro Mathematical Modeling in Science and Engineering publicado por Wale en 2012 en coautoría con George Pinder buen amigo y pues investigador bastante conocido profesor este es el libro al que me refiero de 2012 como es bien sabido digo aquí vamos a explicar un poco cuáles son las bases de esto como es bien sabido el trabajo básico para establecer formulaciones axiomáticas de la mecánica de los medios continuos fue realizado en la segunda mitad del siglo XX por un grupo de académicos liderado principalmente por Clifford Trussell y Walter Knoll Clifford estaba en la Universidad de Johns Hopkins Walter Knoll en el Carnegie Mellon un elemento fundamental para el desarrollo de los modelos matemáticos ellos de hecho fueron editores de la enciclopedia de física de Springer-Ferlach en que se fue publicado los avances en la en la formulación axiomática un elemento fundamental para el desarrollo de los modelos matemáticos de los sistemas continuos son las ecuaciones de balance en general para establecer la mecánica de los medios continuos se hacen balances de las propiedades extensivas que a cada propiedad extensiva le corresponde una propiedad intensiva que finalmente los modelos son ecuaciones diferenciales parciales en las que están basados en las ecuaciones intensivas entonces esos balances esos modelos están constituidos por ecuaciones diferenciales en general ecuaciones diferenciales parciales desde luego y saltos o sea ciertas condiciones que los modelos discontinuos deben satisfacer es condiciones de salto para la plática de hoy son sumamente importantes por lo que vamos a explicar y se presentaron nosotros los presentamos en el libro que publicamos en 88 de numerical modeling science and engineering en que fuimos coautores Allen Herrera y Pinder y basado en tales resultados desarrollé posteriormente un modelo de gran generalidad que se presentó en el libro 2012 al que me he referido antes estos resultados son los que vamos a estar aplicando entre otras aplicaciones realizadas hasta ahora figuran el descubrimiento de choques de doble discontinuidad que se publicaron se presentaron en una serie de publicaciones en particular en su forma final en el journal del Society of Petroleum Engineers en 1996 y la introducción de nuevos métodos de enseñanza que estamos inclusive poniendo a prueba creo que algunos alumnos de algunos de estos cursos puede que alguno de ustedes haya tomado ese curso en el cual usamos el método axiomático ¿cuáles son las ventajas de los métodos axiomáticos? por una parte se selecciona una serie de propiedades que esas propiedades es lo que se llaman los axiomas y de esas propiedades se analizan todas las consecuencias las implicaciones que eso tiene y entonces los resultados son de una gran aplicabilidad para la enseñanza se utilizan para ahorrar para lograr una economía de esfuerzo o sea si podemos enseñar cosas muy diversas de manera unificada el esfuerzo para aprenderlas es menor cuando lo comparamos con el esfuerzo que se tendría que realizar si fuéramos estudiando cada tema separadamente segundo o sea ese es a través de la formulación axiomática se logran tres cosas la generalidad que es a lo que me estaba refiriendo en este momento por otra parte la claridad ¿por qué se logra claridad? porque los axiomas están son propiedades que están desprovistas de los superfluos son como las propiedades esenciales entonces el el propiedades que al no contener elementos superfluos es más claro y más sencillo de aprender y finalmente con eso se logra pues claridad y la claridad es muy importante en la enseñanza porque a través de la claridad se logra la seguridad en el conocimiento entonces con estos métodos de enseñanza podemos enseñar los temas más importantes de la modelación en un solo semestre integrándolos y este y cubriéndolos entonces con una rapidez mucho mayor de la que se podría hacer si no se estudiara de manera unificada perdón voy a tomar un poco de agua en esto he contado con el apoyo y la participación del doctor Guillermo Hernández y de José Tago que es profesor en la actualidad de la facultad de ingeniería modelo axiomático de los sistemas macroscópicos en qué consiste ese modelo axiomático desde este punto de vista los modelos de los sistemas macroscópicos de la ingeniería de la ciencia digamos por ejemplo los sistemas hidrológicos las estructuras la 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 propia atmósfera etcétera se pueden los modelos son particulares de este modelo general que aquí presento cualquier modelo tenemos un cierto número este N mayúscula quiere decir el número de propiedades extensivas que caracterizan al modelo y entonces para cada propiedad extensiva tenemos una ecuación la forma de esa ecuación es la misma independientemente de cuál sea la propiedad extensiva entonces se tiene una gran uniformidad en el planteamiento del problema y además de eso cuando tenemos esta ecuación automáticamente si hay discontinuidades las discontinuidades deben satisfacer esta ecuación ¿qué es eso de salto? este paréntesis cuadrado estamos hablando de discontinuidades de salto no sé si recuerdan del cálculo que las discontinuidades de salto son aquellas que el límite por un lado y el límite por el otro ambos límites existen y el salto entonces es la diferencia entre de un límite menos el otro ese es lo que le llamamos el salto y entonces esas discontinuidades deben satisfacer esta ecuación entonces estas dos ecuaciones nos dan cualquiera de los sistemas de interés en ingeniería y en ciencia en la cual hay modelos macroscópicos involucrados involucrados por ejemplo oceanografía 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 física yacimientos petroleros etcétera todo eso está son casas particulares de este sistema general esto desde luego lo hemos venido desde hace 10 años cada vez claro perfeccionándolo pero desde hace 10 años cuando menos lo hemos venido desarrollando a través de los cursos de posgrado en particular esto se da en el curso de modelación matemática computacional uno que luego va seguido por el dos que el primero está dedicado precisamente a esta teoría general y luego el dos a la implementación de eso a través de métodos numéricos y computacionales que generalmente ha estado a cargo del doctor Luis Miguel de la Cruz en la propia facultad de ingeniería actualmente en el doctorado de ingeniería es una de las materias opcionales dentro del posgrado modelos matemáticos de los sistemas son problemas bueno esto a que nos lleva o sea tenemos esto y dijimos que queremos predecir el comportamiento que nuestro objetivo es predecir el comportamiento eso como lo hacemos pues esas ecuaciones junto con las condiciones de salto condiciones de frontera entonces nos llevan a problemas bien planteados de ecuaciones diferenciales con condiciones de frontera y saltos prescritos los saltos prescritos son esas ecuaciones de saldo que escribí continúo sistemas multifásicos definidos por partes multifísicos definidos por partes un sistema multifísico definido por partes qué quiere decir eso definidos por partes no sé si recuerdan la definición de funciones por tramos que el dominio en el cual vamos a considerar una función se parte en pedazos y en cada pedazo tenemos la definición de la función y es una función definida en pedazos desde luego elementos finitos en los elementos finitos se utiliza esto en cada los elementos finitos son pedazos del dominio y las funciones se definen en cada uno de los elementos finitos entonces aquí tenemos diferentes físicas en cada pedazo diferentes físicas qué es eso diferente finalmente quiere decir esas ecuaciones las cosas que intervienen en ellas tienen definición por pedazos están definidas en cada pedazo y en las fronteras entre un pedazo y otro las condiciones de salto que puse se deben satisfacer cuando no hay saltos quiere decir que el salto es cero si el salto es cero decimos que la función es continua entonces el caso en que no hay saltos es un caso particular modelo axiomático de sistemas multifísicos pues los modelos multifísicos son particulares de esto estoy diciendo si definimos las físicas en cada pedazo de manera diferente vamos a tener las mismas ecuaciones solo que cuando pasemos de una física a otra los coeficientes los valores de esas funciones van a tener saltos y entonces la forma de integrarlos de ligar uno con otro es la condición de salto es ecuaciones eventos locales como sistemas bifísicos dos dos de las aplicaciones más típicas de la modelación de multiscala son captura del comportamiento de macroescala y la resolución de eventos locales que queremos decir con eventos locales tenemos cuando estamos trabajando con un modelo hay ciertas zonas en que queremos alcanzar precisión especial y que para lograr esa precisión se necesita utilizar un modelo más refinado que el que estamos usando en el resto del dominio perturbaciones singulares de ecuaciones diferenciales parciales en mecánica de fluidos es bien conocido los casos de que se forma por ejemplo cuando tenemos un fluido viscoso en la frontera se forma lo que se llama una capa límite porque es muy frecuente en mecánica de fluidos que se modela un fluido viscoso como si fuera no viscoso y esa aproximación satisfactoria casi en todas partes salvo en algunas fronteras en que si se desprecia la viscosidad esa condición de frontera no se puede satisfacer en esa frontera entonces ahí el modelo sin en la en la vecindad de esa frontera el modelo sin viscosidad no es satisfactorio junto a esa frontera es necesario meter una capa límite es un evento local son capas de espesor relativamente bueno puede variar claro pero de 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 espesor relativamente pequeño en el cual hay que usar el modelo refinado entonces ahí tenemos un caso en que vamos a tener que usar dos físicas y precisamente esta metodología a la que me estoy refiriendo aquí la ilustro con la aplicación a ese tipo de situaciones esas por cierto se les llama cuando una ecuación diferencial cuando se le perturba no puede satisfacer más bien la no puede satisfacer ciertas condiciones de frontera se le llaman a esas perturbaciones de las ecuaciones diferenciales que gobiernan el fenómeno se le llama perturbaciones singulares y dos casos este son las capas límite que lo ilustraba con el de y capas interiores que vendrían siendo el perfil de choques por ejemplo en mecánica de fluidos cuando el fluido es compresible hay choques y en la vecindad del choque si nosotros si nosotros queremos conocer con detalle el comportamiento en la vecindad del choque es necesario cambiar el modelo y al cambiar y entonces tenemos otra física en la vecindad del choque bueno esto un ejemplo es transporte este es un ejemplo sumamente sencillo pero precisamente es bueno porque lo pueden comprender ustedes directamente por este no se necesita que hayan entrado hayan estudiado mucho alrededor de estos temas para comprender transporte dominado por advección en el transporte que transporte estamos hablando desde luego no estamos hablando de las líneas de transporte verdad si no estamos hablando de transporte de solutos por un fluido por ejemplo contaminantes entonces en el transporte hay dos procesos básicos uno es la advección o sea cuando una sustancia está disuelta en un fluido esa sustancia disuelta se mueve es como si se hubiera montado a las partículas del fluido como quien toma un autobús a que velocidad va uno pues a la velocidad del autobús igual le pasa a la partícula de el soluto el soluto está disuelto en un fluido entonces la partícula se mueve con la velocidad de las partículas del fluido pero hay otro proceso además es el proceso de difusión o dispersión en que consiste este las partículas a nivel estamos hablando con usted aquí en la modelación macroscópica entonces a nivel microscópico las partículas tienen movimientos brownianos y entonces las partículas del soluto están moviéndose pero nosotros esa parte no la estamos modelando directamente la incorporamos a través como una desde el punto de vista macroscópico están cuando tomamos una superficie una parte del soluto sale o atraviesa la superficie debido a los movimientos brownianos y la que sale y la que entra la cantidad de materia que entra y sale o sea de soluto no es igual y debido a que no es igual entonces estamos notando que está cambiando y eso da lugar a los fenómenos de difusión que ustedes pues lo han visto pongan una gota de tinta en un fluido en reposo el fluido no está en movimiento entonces la gota si no tomamos en cuenta la difusión tendría que quedarse quieta sin embargo no es así si la ponemos empezamos a ver que se va formando una mancha cada vez más grande primero está muy concentrada y después va ampliándose y al ampliarse también la concentración va cambiando en los puntos ese es el fenómeno de difusión que es debido en este caso a los movimientos organeros del fluido entonces si si no tomamos en cuenta la difusión voy a poner el problema aquí bueno eso ya lo habíamos dicho ecuación diferencial entonces si nosotros aquí voy a tomar el transporte sin difusión o sea solamente el transporte está gobernado por esta ecuación aquí estoy tomando la velocidad igual a uno es un caso en una sola dimensión estamos este es el tiempo esta es la posición la velocidad diría aquí pero la velocidad la estoy tomando como uno entonces debido a eso la ecuación del transporte sin difusión está por esta ecuación esta ecuación este y con difusión la ecuación es la que aparece aquí aquí tenemos esta épsilon es la difusión y este y aparece esta segunda derivada en la ecuación diferencial entonces cuál es el estado estacionario voy a ir me voy a adelantar esta gráfica muestra esta vertical es la concentración y esta es la posición vamos a considerar el caso estacionario cuando en el caso estacionario es independiente del tiempo y entonces aquí la gráfica es dependiendo de épsilon es como se va a distribuir las condiciones de frontera son que sea el valor uno y el valor cero en el extremo derecho entonces la solución exacta aquí es cuando cuando la difusión es grande está bastante pero a medida que la difusión lo vamos tomando más pequeña se va poniendo más picuda de hecho la solución cuando la difusión alcanza este valor este casi es un salto es igual a uno casi en todo y bruscamente alcanza el valor de frontera esto es lo que le llamamos la capa límite o sea esta parte donde salta donde cambia rápidamente es la capa límite me voy a regresar porque nada más quería mostrarles para que tuvieran una idea de cómo cómo ser problema no entonces el conste estamos en estado estacionario la ecuación que habíamos escrito cuando no toma en cuenta la difusión cuando la difusión es igual a cero es esta ecuación cuáles son las soluciones de esa ecuación derivada de c de la concentración igual a cero si la derivada de la función es cero aquí es igual a la función es una constante independiente de x entonces con esta ecuación podemos satisfacer la condición de frontera izquierda esta ecuación se satisface entonces esa constante tendría que ser igual a uno ¿por qué? porque el valor de la condición de frontera del lado izquierdo es que c sea igual a uno pero del lado derecho es igual a cero entonces la condición de frontera de la derecha no puede satisfacerse y precisamente sin embargo si si épsilon es mayor que cero entonces si se puede satisfacer entonces la forma bi de bi físico o sea con dos físicas para satisfacer esto es que en una parte tal vez me voy a adelantar para mostrarlo mostrarlo aquí lo que lo que hacemos es partimos el dominio en dos en dos pedazos uno en que despreciamos la difusión y otro en que si la tomamos en cuenta entonces ese es el modelo bi físico pero ¿cómo pegamos uno con otro? pues precisamente a través de las condiciones de salto que expliqué antes entonces este es un ejemplo muy sencillo que les muestra cómo cómo hacer la aplicación aquí inclusive debido a que es muy sencillo podemos poner la solución exacta del problema la solución exacta del problema es esta que está graficada es la que está graficada allá y este y no sé si aquí está la modelación bifísica del estado situacional entonces la modelación bifísica es partimos el dominio en dos pedazos uno en que está gobernado por esta física otro que está gobernado por esta otra las condiciones de frontera son estas y este y y esto lo complementamos con la condición de que cuando cambiamos de física se tiene que cumplir esa condición de salto y ya con ella obtenemos un un problema bien planteado o sea cuál es ese problema bien planteado para vamos a ilustrar todo en ese caso sencillo para que se entienda las condiciones de frontera son las que habíamos dicho las ecuaciones diferenciales pues en en este pedazo del dominio el dominio cuál es el dominio es el intervalo cero uno lo hemos partido en dos partes x estrella aquí es un punto intermedio entre el cero y el uno y este y está partido de esta manera y entonces tenemos condiciones pero además de eso tenemos la condición de salto cuál es el problema bien planteado estas dos ecuaciones esta ecuación en una parte esta otra en la otra parte estas condiciones de frontera la condición de salto y entonces con estas tres ese es un problema bien planteado es un problema entonces de condiciones de frontera con condiciones de salto y este en este caso ese problema se puede reducir a dos problemas sucesivos de problemas de condiciones de frontera de tipo estándar los cuales inclusive pues aquí aquí los los doy la la primera parte tenemos esta ecuación con la condición de frontera a la izquierda su única solución es c igual a uno entonces c va a ser igual a uno hasta x estrella y la y esa es digamos la la solución para la para la física gruesa y luego para la física fina pues vamos a tener esta ecuación y condiciones de frontera en el extremo izquierdo del intervalo del intervalo y y la condición de frontera su solución es esta por cierto en este ejemplo la solución en la física fina en ese dominio resulta coincidir con la exacta de tal manera que en ese intervalo en este caso la solución bifísica coincide con la exacta o sea no hay error el error sin embargo está en la en la parte donde se usa la física gruesa que 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 si se desvía porque es constante se desvía de la de la otra solución bueno esto mismo en en un artículo que acabamos de enviar al journal de multifísica lo lo hacemos para en otros ejemplos ya no tan sencillos por un lado para el caso de transporte dominado por advección transitorio ya no no más el caso estacionario también hacemos flujos incompresibles y ligeramente viscosos que 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 un ejemplo que que mencioné este eh las ecuaciones que gobiernan ese flujo son son estas esta es la condición de incompresibilidad del fluido esta es la velocidad épsilon en este caso es la viscosidad y este y y y bueno se se incorpora en este en este esquema general tenemos la forma sistemática de hacerlo entonces cada uno de ellos lo vamos haciendo de manera prácticamente automática guiando guiándonos simplemente por el modelo axiomático y luego el otro aquí está en este caso de lo que estamos hablando es de flujo incompresible ligeramente viscoso cuando el el problema específico fue que el el fluido está pasando por arriba de una placa la placa se encuentra colocada en el eje de las x estas son las y es un problema bidimensional y este y entonces la capa donde no se pueden satisfacer las condiciones de frontera junto a en la capa porque la si el fluido es viscoso la condición de frontera es que que la velocidad sea igual a cero o sea que tanto la componente vertical como la horizontal sean iguales a cero y si no hay viscosidad esa condición no se puede satisfacer cuando hay viscosidad si esa es la condición adecuada entonces en general si 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 solo trabajamos con el modelo grueso nos vamos a encontrar que el desplazamiento en la placa que va a resbalar por eso en inglés le llaman non non sleeping condition que no resbala la condición de no resbalar no se puede cumplir si el fluido no es viscoso cuando es viscoso si y este y el modelo grueso es satisfactorio excepto en una capa límite que en este caso se ubicaría en la vecindad de la placa que es el eje x no no soy no doy más detalles porque no creo que que sea útil no se comprenderían este entonces el modelo matemático bifísico pues aquí aquí damos cuál es la física gruesa cuál es la física fina para este ejemplo esta sería la fina esta sería la gruesa y este y en forma si llegamos a inclusive en este caso también se reduce a dos problemas susivos de problemas de condiciones de frontera de tipo estándar y finalmente choques en fluidos no viscosos ligeramente compresibles aquí en realidad usamos las dos físicas van a ser por una parte esta ecuación se le conoce con el nombre de ecuación de burger y es este y es un modelo de fluidos compresibles un modelo simplificado de fluidos compresibles y la condición de salto esa general que di de la formulación axiomática resulta ser esta y el modelo simplificado sería epsilon igual a cero corresponde a epsilon igual a cero o sea que esto está asociado la compresibilidad entonces cuando cuando es incompresible tendríamos este es el modelo simplificado y bueno la forma de tratarlo es la misma este bueno es es la misma en cuanto a que está guiada pues por la formulación axiomática y simplemente al aplicarla de manera sistemática se obtiene el problema bien planteado que se debe tratar para el tratamiento bifísico yo creo que aquí esta delta por ejemplo es el espesor del choque esta delta está ligada perdón que no estoy acostumbrado a usar esta esta delta está ligada con el espesor del choque creo que no conclusiones dos de las aplicaciones más típicas de la modelación de musciscala son captura del comportamiento de macroscala y la resolución de eventos locales en esta plática se ha explicado cómo usar la formulación axiomática para resolver eventos locales dicha formulación permite definir con rigor y precisión para cada evento local un problema con valores de frontera y de saltos prescritos bien planteado cuya solución resuelve tal eso de bien planteado es esencial porque si nosotros queremos predecir el comportamiento que es eso que sea bien planteado que tiene una y solo una solución además de otra condición relativa a la dependencia de las de las condiciones de frontera de dependencia continua pero aquí entonces para ser predictivo para tener un modelo que predica el comportamiento necesitamos tener entonces una ecuación diferencial que tenga una solución única si tuviera muchas soluciones cuál de todas ellas es la que corresponde al comportamiento entonces por eso es necesario reducir a problemas bien planteados para llegar realmente al objetivo que nos proponemos que es la predicción del comportamiento del sistema para la clase de problemas considerados en la formulación introducida en esta plática los modelos grueso y fino pueden asimilarse al macroscópico y microscópico respectivamente y los resultados presentados aquí permiten formular sistemáticamente las condiciones microscópicas de frontera a partir de las correspondientes macroscópicas bueno esto entre otras cosas implica una nueva forma de tratar capas límite esta forma de tratar capas límite no había aparecido en la literatura o sea adoptar modelos bifísicos con ese objetivo entonces pues esto es una novedad digamos un resultado pues novedoso del trabajo que hemos realizado creo que con esto termino así muchas gracias